Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy estamos aquí en un nuevo video y vamos a jugar a la pizzería. Bueno, en realidad creo que vamos a escapar de este pizzero loco. Entonces pues vamos a jugar. ¡Comenzamos! Universo Gamercito Kids, suscríbete y activa la campanita. ¡Ay! Se escucha tétrico, ¿eh? Se escucha tétrico. Y vemos que estamos con una pizzería abandonada, ¿eh? Está abandonada porque no veo nada. Miren, aquí hay una pizza. Yo creo que está echada a perder. ¿Y qué tendremos que hacer aquí, amigos? ¿Tendremos que ordenar? No, no creo, ¿verdad? ¡Guau! Allá hay pizza. Se ve súper rica. ¿Ya la vieron? ¡Guau! ¡Qué sabroso se ve! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Dice... ¡Ay! ¡Ay! Me asustó. Me asustó esta chica. Ok, yo pienso que hay que seguirla. Si la damos juntas, pues mejor. ¡Uy! Desapareció. ¡Ay! Desaparecimos las dos juntas. Ok. ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva este elevador, chicos? ¡Desaparece! ¿Desaparece? ¿Desaparece qué? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué terrorífico se ve esto! Parecen restos de muñecos. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Y vamos a... ¡Ay, amiga! Agárrate bien porque... Está peligroso, ¿eh? Está muy peligroso en esto. Espérame. ¿Qué te parece si nos vamos juntas, Jen? ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¡No! ¡No quiero caerme! ¡Esto me... es muy peligroso! Ok. Volver a... ¡Vuelve ahora! Él está aquí. ¿Quién está aquí, amigos? Desapar... ¡Desapar cabeza! ¿Qué es eso? Ok. Ya vimos que aquí hay trampas. Ya vimos que aquí está lleno de trampas. Todos los juegos de aquí hay trampas. Hay que tener cuidado. ¡Ay! Siento que me acerqué demasiado. Ok. Oye, escucho unos pasitos y me da miedito. Me da miedito porque ayer jugué el juego del muñeco diabólico. El del muñeco... Mr. Poop. O sea, no sé cómo se llama. Ayer lo jugué y... Sí está terrorífico, ¿eh? Cuando menos lo esperaba me salía. ¡Ay! ¡Ay, ya! Lo logramos. Dice... ¿Qué dice aquí? Lo puedo ver. ¿Qué puedes ver? Unas pizzas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! Me da miedo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí da miedo! ¡Sí da miedo! ¡Ay! Me voy a quitar esto. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay, sí me asustó! ¡Hasta me dan ganas de bajarle el volumen para que... ¡Ay, no mente! Sí me dio miedo. Sí me dio miedo, la verdad. La verdad, tengo miedo. Pero pues bueno, vamos a... Yo pienso que tengo que seguir el camino. O entonces hay que seguir el camino. ¡Ay! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Ay! ¿No viene, no viene? ¡Ay, no viene! ¡Uf! Me dan... Me dan nervios todos estos juegos de que nos persigan. No sé por qué me da mucho miedo. Ok, ok. Lo estamos logrando. Súper, súper bien, chicos. Súper, súper bien. Esto está muy terrorífico. Vamos sobre las alcantarillas. Tengan cuidado de no caerse porque... Todo eso son residuos, ¿eh? De cuando hacen del baño, de que hacen popis. Todo se va a las alcantarillas. Entonces no queremos caernos porque guácala. ¡Ay, sí se escucha un ruido! ¿Qué? ¿Vendrá el pizzero, loco? ¡Ay, sí se escucha algo! Algo terrorífico. Bueno. Me da pena, les decía. Me da pena porque siento que... Siempre me quedo viendo la pantalla. ¿Qué dice aquí? Algo dice aquí. La muerte está... Está veniendo. ¡Qué muerte! ¡Qué miedo! ¿Qué es este lugar? ¡Ay, Dios! No puede ser. Es el pizzero. ¡Sin cabeza! ¿Qué es esto? Es el baño. Es el baño, amigos. Está bien sucio. Les digo que hay que tener cuidado. Está... Este lugar está abandonado. Todavía está ahí. Ok. Otra vez. Otra vez nos apagaban las luces. Sí, pero lo más seguro es que aquí... ¡Ay! Miren. Hay niños atrapados, amigos. Hay niños atrapados. Y las hicieron en las telarañas. ¿Pueden creer? Ay, no. No queremos que eso nos pase. No, no, no. No queremos. Así que vámonos con... ¡Ay! ¿Qué es esto? Es un pizzero. Ok, chicos. Ya logramos cruzar todas esas cosas. ¿Y ahora aquí qué? ¿Ahora aquí qué? ¿Qué tengo que hacer? No me quiero caer. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí me caigo! ¡Guau! ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar, amigos? Ok, ok. Aquí yo pienso que vamos a tener que tener cuidado con estos cuadritos. Es que eso pase. Ok, entonces... Ahora estamos acá. No sé qué sea esto. Ah, son como unas escaleras. Ok. Ay, qué miedo se escucha eso. ¿Saben qué estaría muy padre? Estaría muy padre que hicieran una película como de Roblox. Yo acá pensando. Yo acá pensando. En hacer una película de Roblox. Hasta estoy sudando, amigos. Estoy sudando porque se me hizo como que no quería caerme. Vean todo lo que pasé. O sea, ¿creen que quería caerme? No. Por eso me tomé mi tiempo y lo hice con mucho cuidado. Entonces, pues, vamos a seguir. Y ahora qué, ahora qué, ahora qué, ahora qué, qué. Otra vez no se apagan las luces, amigos. O no apagan la luz o qué. Dice arriba, arriba. Ok, vamos hacia arriba. Muy bien, ya lo logramos y vamos hacia arriba. Arriba, arriba, arriba. ¿Dónde vamos? ¿A dónde? ¿Dónde vamos? Dice. Ay, no me digas. Dice. Él está aquí. No. No. ¿Qué es aquí? Llega a la venta. Llega a la venta. ¿Qué es eso? ¿Qué es la venta? ¿Dónde está la venta? ¿A la ventana? ¿Qué sea? Ay, ya lo voy a ir bien. ¿Por aquí? Ah, ya vi. Tengo que cruzar para allá. Ok. Ay, 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 sí. Me escapé, me escapé. Ay, Dios. Ay, estás viendo como que se me sale el corazón, amigos. Listo, listo, listo. Ok, ahora qué, qué. Hay que tener cuidado con los rayos láser. Sí, yo pienso que va a ser eso. Ok, me di cuenta que pasar por la orilla es mucho más fácil. Vi que había algo ahí, pero ya ni siquiera vi que era lo que decía. ¿Qué es esto? Encontrar la barra de corros. ¿De corros? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿Tú sabes? ¿Será que tengo que agarrar esto? Ay, sí, lo tengo que agarrar. Ok. Ya lo agarré, entonces vamos. Hacia acá. Eso, qué fuertes somos, amigos. Eso. Ayúdame. Gracias, caballero. Bueno, amigos, si estás llegando a este video... Bueno, amigos, si llegaste hasta aquí, quiero saludarte y decirte que te suscribas a este universo gamersito kids. Ok. Ok. ¡Ay! ¡Ups! Me está esperando. Me está esperando mi amigo. Me está esperando mi amigo y yo aquí muriendo. ¡Listo, listo, listo, listo! Lo hemos pasado, lo hemos pasado. Hola, amigo. Ok, vámonos juntos, vámonos juntos. Ok, ya me hice un amigo nuevo, ¿eh? Ok, de aquí para... Para allá. ¿Qué es esto? ¡Ay, qué miedo! ¿O no vienes, amigo? ¡Ay, amigo! Me da miedo. Me da miedo verte que estás ahí, amigo. ¡Córralo, eh! Amigo, te estoy esperando. ¿Cómo se llama nuestro amigo? Se llama... I... Icai. Icai. Creo que es Icai. ¡Vente, vente, vente! ¡Córralo, córralo! ¡Tú puedes, amigo! ¡Ay, qué miedo! Hola, ¿qué tal, chicos? La verdad es que estaba grabando esto y no ha podido pasarlo. De verdad que está muy difícil esta cosa. Miren, fíjense. Ya más o menos playé el rollo. Pues si ustedes quieren jugarlo, lo que tienen que hacer es no dejar de brincar. Miren. Una hora después. Miren, miren. Vamos a ver si podemos hacerlo. Vamos a ver. Tienes que subir hasta el velo. Tienes que brincar. Ok. Vamos a acomodar. ¿Ve? ¡Me caigo! Y llevan muchísimas veces que lo hago. Y de verdad que ya me cansé. Así que yo pienso que voy a cortar este video. Voy a cortar este video, pero seguiré jugando para hacerle segunda parte para que no se haga tan... tan largo, ¿va? Entonces, pues, ya sabes. Si quieres segunda parte, regálame un hermoso like. Y nos vemos en otro video. Una hora después. Universo Gamercito Kids Suscríbete y activa la campanita.